A nosotros está el campeón, digo el campeón, o estamos brindando por algo? No, no, por el campeonato. Ah, por el campeonato, es el campeón de Indian Wells en la categoría 6ta, es Federico Bulatti, ganó un partidazo ante Pablo Werner, con un 6-3, 3-6, 6-4, durísimo, contanos un poco. Realmente siempre me quise cruzar con Pablo Werner desde octava, en alguna final, porque venía que llegaban todas las finales y la verdad que no se dio nunca, se dio acá, salió durísimo, áspero en algunos de esos momentos, pero todas las cosas que pasaron en la final, pero nada, contento que vinieron todos los del oeste, y Pedalino, que estaba jugando un ferro, y ahora vino, así que... Esperá, ya llegamos, ya llegamos, ahora vemos toda la bala, te querés cerrar, querés cerrar, hay gente, sabemos que hay gente. 6-3, 3-6, 6-4, durísimo, los nervios en el tercero, me levantaron muchos de ellos, porque la verdad que en el segundo me caí mucho, y nada, mucho huevo, porque hubo tenis, o no lo que esperé, o lo que venía jugando, se ganó. Lo acabas de recalcar, fue un factor influyente, que venga la hinchada, que... La verdad que sí. Que haré que un poco afuera. El primer set, lo gané creo que bien, el segundo me lo dio vuelta, y yo me empecé a enroscar en el partido, él me lo empezó a ganar, y empezaron a caer los pibes, y de repente por adentro decía, loco, perdé, pero por lo menos jugá, porque me empecé a poner muy nervioso, no le pegaba las pelotas ni nada, y bueno, la hinchada, fue un montón a que estén, a que me den un ánimo, y yo jugué por los pibes, por lo menos. Pará, pará, caían de atandas. Primero vino un muchacho con una heladera, después llegó gente, o sea, suelta, una parejita, otro que iba a comprar al kiosco, ¿cómo era la cosa? ¿Estaba convocado por el horario? No, hace un montón que los chicos del oeste estaban esperando una final, y dicen la final, quiero que vengan todos, bueno, y vinieron todas. A ver, vamos a decir si vinimos todos, acá está la gente, ahí, acompañando, dale heladera, acá abajo. Bueno, y acá esto es parte de la heladerita, para brindar. Qué victoria, ¿no? No, tremendo, tremendo, la verdad que hacía, no venía jugando ni regular, ni faltaban los partidos, jugaba un torneo cada tanto, este año la verdad que venimos jugando todo el año sin faltar, y bueno, acá están los méritos. Seguido, seguido fruto, ¿no? Así que, ¿a quién se lo vamos a dedicar? A muchos, a mi profe Román, que sinceramente no estoy entrando con él, pero todo lo que logré fue realmente por él, a los pibes obviamente, y a Pedalino, y él sabe bien por qué. Muy bien, para todos ellos entonces, felicitaciones. Y bueno, Fede, que sigan las victorias. Ojalá. Vamos. Vamos.